Este es un espacio dedicado a la memoria de Juan Ramón Sáenz. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenido, Miguel. Gracias por estar con nosotros. Ya tenía rato que quería contar una historia. Bueno, en realidad a mí nunca me ha pasado nada, pero... Ajá. Pues mi papá me contaba muchas historias. Como venimos de Puebla, pues vivíamos en un pueblito. Y ya sabes, ahí hay un montón de cosas que te cuentan. Ok. Y bueno, yo quería hablarle acerca de los masacanes. Masacanes. Ajá, así les dicen en mi pueblo. Son como espíritus o duendes. Ajá. Se supone que ellos no tienen una forma precisa, pero cuando se aparecen, toman la forma de algún familiar, de, no sé, de una mascota. Ajá. Y le hacen bromas a la gente, ya sea que los pierdan en el monte, o los llevan por otro camino. Bueno, incluso se dice que si no se das cuenta, te pueden aventar a un barranco, no sé, subirse a un árbol. Ah, caray. Ajá. Y bueno, este, me contaban papá que en aquellos tiempos cuando todavía no había cableado de luz. Sí. Estaban parando postes, postes de, para la luz. Entonces, dice que ya se habían quedado muy tarde y, este, pues estaban platicando, ¿no?, y echándose unas copas los señores después de trabajar, porque ahí, este, los helalos no paraban los postes. Entonces, ellos solo iban a poner los cables, pero la gente del pueblo se reunía y, este, ellos, este, pues, paraban los postes, hacían puntas para eso. Y bueno, el caso es que estaban varios y, a entrada la noche, pues, cada quien se iba para su casa. Y, este, había un señor que vivía, pues, muy a, hacia el fondo, porque como es tierra, este, son lomas y barrancos y todo eso, entonces, él se iba hacia Cañada. Ajá. Y ya era de noche, llevaba como unas dos copas encima, ¿no?, pero allá, este, iba hacia su casa. Entonces, este, que ve, ve a sus perros, ¿no?, a sus mascotas, este, no se le hizo tan raro, ¿no?, porque los perros son muy fieles, luego van a, a encontrarlo, a, se lo acompañan, ¿no?, y entonces, ya se sintió más tranquilo, ¿no?, porque iba acompañado de sus perros. Y, el caso es que iba caminando, y caminando, y caminando, y luego ya se le empezó a hacer extraño que caminaba mucho, pero no llegaba a su casa. Y los perros iban así, jugueteando, este, se adelantaban, regresaban, este, lo iban esperando. Ya cuando se le hizo raro. Sí. Entonces, este, intentó detenerse, pero como que no podía, entonces, lo hacía haciendo fuerzas, pues se acercó a la orilla, y como, en parte era bosque, o el camino iba por el bosque. Entonces, se agarró un árbol, y ahí, como pudo, sacó uno de sus cigarros, y empezó a fumarlo. Se dice que cuando empiezan a fumar, estos espíritus desaparecen. Y entonces, en ese momento, desaparecieron sus perros, y se dio cuenta de dónde estaba, ya se había pasado un montón, no estaba cerca de su casa, ya estaba muy lejos, se había pasado. Ajá. Y, pues, cosas así, les han pasado a varias personas. Oye, más, 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 trucha de los perros, ¿no? Pues, de hecho, los perros eran como una alucinación, eran esos espíritus. Ah, ok. Que se transformaron en, en perros. Ah, ok, ok. Y estaban jugando con el, con el señor. Ah, yo pensé que eran los perros de él. No, de hecho, es lo que hacen estos espíritus. Se transforman en algún familiar, en algún desconocido, o en animales. Ajá. También había una señora que, según había ido al monte, por leña, y se encontró a su comadre. Y, este, le dice, no, pues, ya vámonos. Y, ya, este, como era su comadre, ya, este, se iban acompañando, según. Sí. Pero la señora iba caminando también. Y, aunque veía el camino así muy parejo, muy amplio. Ajá. Este, pues, sentía que su leña, su carga, como que se iba atorando, se iba atorando, no, no podía avanzar bien. Ajá. Y, este, luego ya, este, de pronto desapareció su comadre. Sí. Se dio cuenta de que, en realidad, no iba por un camino, sino que iba así a mitad del bosque. Y, se iba atorando porque tenía árboles al lado, estaba así muy feo. Ya, tenía todas las piernas raspadas por las ramas y las, las espinas. Ajá. Y, cosas como esas. Vaya. Oye, y bueno, esto sigue ocurriendo en aquel lugar. Sí, pero ahora muy poco, porque realmente esos espíritus aparecían más en el bosque. Ajá. Por las noches o cuando se nublaba. Pero, pues, con eso de la deforestación. Claro. Prácticamente es menos lo que se ve. Claro. Oye, pues, qué interesante, Miguel. Cuídate mucho y te agradezco que nos hayas comentado esto. No, al contrario, muchas gracias por la oportunidad de dejarme contarme este relato. Ese es tu caso, gracias. Gracias a usted, buena noche. Buenas noches, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Este fue un espacio dedicado a la memoria de Juan Ramón Sáenz. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina